Yo he sido un hombre que ha conocido sombras Hombre despierto al pie de sus paladas En espera de ese algún día que viene de puntillas Dentro de veinte años Que no viene o que viene rodando por entre las palacas Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me encanta Yo he sido un hombre rural ciudadano Cenizo como los cielos de los noviembres lúgubres Y claro como tu risa de voz de paja Hombre de buenos encuentros Y todavía mejores despedidas Hombre de tantos episodios Como caminos usa el pensamiento Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me mata Yo he sido un hombre deshabitado Transcurrido Alma en pena de costas que muelen sus arenas Cuando no quedan cuerpos que abrazar Cuando el sol ya no muerde Porque sigue su fuga y su almanaje Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me mata No he sido un hombre que canta su identificación para mañana Ráfagas de ciclones Polvo de sus zapatos Yo he sido un hombre que no tiene otra cosa que decir Que la más vieja búsqueda Regreso Compañía Esperanza 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 Por lo simple que suena la esperanza Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me mata Yo he sido un hombre desarmado Por aplaudidas soledades Por años de vigilia Por caravanas de algodón Por miradas de lunas pasajeras Que vinieron Que vienen Que vendrán Yo he sido un hombre como soy todavía Que viene desde entonces caminando hacia ti Apartando las ramas Para tocarte las mejillas Para besar tus ojos inteligentes Empezando por tu profético silencio Por tu profético silencio Tu soledad me abriga la garganta Y tu silencio me anda en los bolsillos Tu mirada me mata Tu mirada me mata Tu mirada me mata Tu mirada me mata ¡Suscríbete al canal!